Sueño contigo Cada vez son más y mayores los impactos Este sábado a las 9 vea y sorpréndase ante todo lo que le espera a Jorge Leonardo en la cárcel Vea y sorpréndase de lo que ocurrirá cuando Silvia Patricia se encare a Doña Margarita Vea y sorpréndase ante lo que se va a descubrir de la doctora Lidia Noriega En los capítulos finales del best-seller Sueño Contigo Con el ídolo José Luis Rodríguez y Elús Peraza Este sábado a las 9 por Benevisión